Y bajo palmitas Paralela al bardón, sobremesa particular Paralela al bardón, sobremesa particular Improvisada reunión, a la sienta de mi San Juan El martel que cubre el mesón, sabe que a un saludo le vendrá mal Guitarra y guitarrón, una cueca por estrenar Suavecito arrancó el cantor, que otros quieren acompañar El martel ya tiene el color, ese torrote nacido en San Juan El sol está viejo, queriendo escuchar, lanzan sus puñales por entre el parrón Los panzones sin respirar, piden un aplauso palazador Nadie se imagina cuánto durará, porque sobrevino y sobra cantor Nadie puede dudar que el cuya no es trabajador Nadie puede dudar que el cuya no es trabajador ¡Gracias!